Un grupo de padres de familia del nivel inicial, primaria y secundaria del Colegio Particular Lord Kelvin han formado una asociación tras el estado de emergencia y es que están pidiendo al colegio la reducción de las pensiones en 50% que transparenten sus gastos a través de una estructura de costos. Claro, estamos entre las exigencias respecto a la reducción de pensiones lo que nosotros pedimos es que el mes de marzo no se pague o en todo caso se pague la cantidad de días presenciales que se ha llevado. ¿Por qué? Porque solamente se llevaron seis días presenciales y de ahí hubo dos semanas, no hubo nada. El colegio solamente se pronunció para pedir a los padres que vayan pagando para que se puedan cumplir los pagos de los docentes. Y de ahí se inició recién las clases virtuales, llevamos cuatro semanas. Sin embargo, como todos sabemos, a nivel nacional, la mayoría de colegios que no tienen una plataforma virtual propia, mejor dicho, que no han tenido educación virtual desde hace tiempo, estos colegios se han acogido a lo que es las aplicaciones gratuitas, como es el Zoom, el Claro. También piden mejoras en la calidad de la enseñanza virtual. Que presenten su plan de recuperación de clases, bueno, lo acaban de prestar en la noche, ¿verdad? Anoche no se llegó a un último comunicado del colegio, en el que mencionan solamente la recuperación de clases de marzo, las dos semanas que se detuvieron. Y se van a recuperar en las semanas de vacaciones que hay entre cada trimestre. Sin embargo, no hablan contenidos, o sea, de la malla curricular que van a brindar. ¿Qué clases van a recuperar? ¿Qué temas de repente se van a obviar? O sea, esas partes de ahí todavía no han concretizado nada. Para esta asociación, que la integran 56 padres, representantes de las aulas, exhortan a los directivos a que los llamen a conciliar acuerdos para beneficio mutuo. Ahorita vamos a responder a ese último comunicado del día de anoche, en el cual vamos a insistir, ¿no? Y esta vez ya sería a través de otros medios legales, ¿no? Ya que contamos con el respaldo de, tanto de resoluciones ministeriales, o a través del MINEDU, ¿no? A través de la asociación civil que protege al consumidor. Acudimos hasta el colegio para poder acceder a una entrevista por parte de los encargados. Sin embargo, no fue posible. Hemos acudido hasta los dos locales del colegio Lord Kelvin para conocer la respuesta por parte de sus directivos, pero lamentablemente no hemos podido ubicar a nadie.